A VIA YA LA TELEVISIÓN Buen día Bolivia, iniciemos con una nueva sesión de Doctora Diayala. Recuerde que la línea del canal está habilitada a partir de este momento, 214-8440 y 656-39678. Es importante que usted realice sus consultas porque a través de sus experiencias vamos a ir armando estas entrevistas con nuestros dos especialistas en esta edición de Doctora Diayala. Además, también le sugerimos que lo haga con un tiempo de anticipación para así poder dar lectura y así también hacer la respuesta adecuada para cada una de sus preguntas. Quiero dar la bienvenida a uno de los doctores que a partir de hoy forma parte de los especialistas en Doctora Diayala, al Doctor Ronald Vallá, con quien vamos a estar hablando acerca de ortodoncias. ¿Cómo está, Doctor? Muchísimas gracias por llegar hasta los estudios de Diayala Televisión. Bueno, buenos días, gracias a ti por la invitación y bueno, estamos aquí justamente para hablar de un tema que yo creo que es ahora uno de los temas más importantes en la comunidad, en la comunidad, bueno, de todas las personas que van a cunar al dentista, ¿no? Que es esta especialidad que se trata de la ortodoncia. De la ortodoncia. Vamos a iniciar haciendo una pequeña introducción como ya es costumbre en Doctora Diayala. Hoy hablamos acerca de ortodoncias. Ortodoncia es una especialidad de la odontología que se encarga de la corrección de los dientes y huesos posicionados incorrectamente. Los dientes en mala posición y los que no muerden correctamente unos contra otros son difíciles de mantener limpios. Corren riesgos de pérdida precoz debido a caries y enfermedades periodontales y ocasionan una tensión extra sobre los músculos de la masticación que puede generar dolores de cabeza. Los tratamientos de ortodoncia tienen la ventaja de proporcionarnos una boca sana, una sonrisa de aspecto agradable y dientes con mayores posibilidades de durar toda la vida. Solo su dentista u ortodoncista puede determinar si usted necesita un tratamiento de ortodoncia basándose en elementos de diagnóstico, tales como historia clínica y odontología completa, examen clínico, modelos en yeso de sus dientes, radiografías y fotografías. Si usted tiene alguna de las siguientes afecciones, es probable que necesite un tratamiento de ortodoncia sobre mordida, sub mordida, mordida cruzada, mordida abierta, línea medida desplazada, estaciamiento y apiñamiento. Una vez más, les recordamos que la línea del canal ya está habilitada, el 214-84-40 y que puede comunicarse con nosotros a través de la línea que tenemos en la tablet del 656-39-678 para así poder dar lectura inmediata de cada una de sus preguntas. Doctor, ¿podemos complementar también sobre lo que es una ortodoncia? Sí, bueno, es un tratamiento integral que se hace a todos los pacientes justamente para corregir la malposición de las piezas dentarias. Nosotros dividimos la ortodoncia en dos diferentes ramas, ¿no? Uno, la que es la ortopedia maxilofacial y otra que es la ortodoncia propiamente dicha, que es la que se encarga de corregir la posición de las piezas dentarias. En la parte de ortopedia, lo que nosotros vemos generalmente son niños menores de 10 años, en el cual nosotros podemos identificar algún tipo de crecimiento inoportuno de los huesos maxilares, ¿no? Entonces, a veces el maxilar superior o el maxilar inferior pueden crecer de diferente ritmo. Entonces, lo que hace la ortopedia es guiar el crecimiento para poder emparejar estos dos huesitos y que puedan crecer de manera parejita, ¿no? Ahí vemos, como les decía, los casos clásicos de mordidas invertidas o de sobremordidas. Entonces, en esos casos podemos corregirlos antes que puedan cumplir los 10 años. Después, obviamente, solamente lo que nos queda es colocar aparatología fija, que son los clásicos brackets, para poder poner en su lugar las piecitas dentarias, lograr alinear las piecitas dentarias. Entonces, obviamente, para que, como decía en el reportaje, podamos tener una buena alineación de las piecitas, nos veamos bien, sorriamos bien. Y lo que yo siempre digo, lo más importante es que podamos comer bien, podamos subsistir. Lastimosamente, Dios nos ha creado para que nosotros podamos, o sea, no hemos sido creados para funcionar mal, para funcionar los dientecitos, o sea, en una posición que no nos corresponde. Realmente, los dientecitos trabajando en su lugar, como corresponde, en un arco que realmente funcione, nos garantiza una buena higiene, nos garantiza una buena funcionalidad. Y lo que no, lo que ahora más buscamos es que nos veamos bien, que sorriamos al 100%. ¿Es nuestro médico, el especialista, quien va a determinar si necesitamos o no de una ortodoncia, doctor? Sí, un ortodoncista que está certificado sería lo ideal para que, obviamente, determinemos la necesidad o no de un tratamiento de ortodoncia. Pero, obviamente, ahora que ya vamos viendo a los pacientes, o sea, inclusive los autólogos generales pueden identificar la necesidad de un plan de tratamiento para que el paciente en el futuro, obviamente, se vea beneficiado con este tipo de procedimiento. Tenemos una consulta, damos la bienvenida a Ronald, quien se comunica con nosotros desde Miraflores. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días. Quisiera hacerle la siguiente consulta al doctor. Adelante. Mi consulta era saber hasta qué edad es óptimo o se puede tener brackets, ¿no? ¿Hasta qué edad? La edad máxima, sí. Perfecto. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, doctor. Ya, no existe una edad límite para hacer este tipo de procedimiento. El elemento fundamental para poder acceder a este tipo de tratamiento es la necesidad de que uno, personalmente, quiera hacerse el tratamiento de ortodoncia y, obviamente, que las piecitas dentarias estén en boca, ¿no? Porque, obviamente, esto solamente se realiza en las piezas dentarias naturales. ¿Cada cuánto tiempo, más o menos, debería de visitar una persona, primero al dentista, a su médico de cabecera y después al ortodontista? Nosotros siempre recomendamos, todos los dentistas, que el paciente debe asistir por lo menos dos veces al año al control, bueno, a su dentista, para que podamos realizar ya sea una limpieza dental o realizar, bueno, un control general de la salud del paciente, bueno, en cuanto a su bojita. Entonces, de ahí ya va a pasar a una, si es que requiere un tratamiento de ortodoncia, pasa al especialista y él va a ser el que va a programar las citas para ver la regularidad en la cual uno va a asistir al ortodoncista. Los tipos de tratamientos, doctor, antes habilitamos nuevamente la línea del canal 214-84-40. Recuerde que puede realizar sus consultas desde ya al 656-39-678. Es importante que su participación se vaya dando a través del programa para así poder armar una entrevista enriquecedora. Los tipos de ortodoncias, doctor, o de tratamientos. Bueno, como este tipo de tratamiento y el tiempo de tratamiento generalmente varía dependiendo del tipo de caso que se esté manejando. Eso es lo que a mí me encanta de la ortodoncia, ningún caso es igual, porque obviamente ninguna boca es igual. Entonces, hay que determinar, hay que llegar a un plan de tratamiento exclusivo para cada paciente y un tiempo exclusivo para cada tipo de problema que se va a realizar. Entonces, nosotros en base a una historia clínica, en base a un estudio de modelos, en base a un estudio de radiografías, porque esto está bien establecido, está bien medido. Entonces, nosotros hacemos unas mediciones para determinar cuánto tiempo va a demorar el paciente en el tratamiento y cuánto vamos a necesitar para poder hacer esto. Y con relación a esto, se fija un plan de tratamiento y obviamente se le hace la colocación de aparatología, se determina qué tipo de, si es que va a realizarse extracciones o no, si es que va a utilizar ligas, bueno, si es que necesitamos cadenas. O sea, hay una infinidad de herramientas que nosotros tenemos para poder conllevar este tratamiento y obviamente se llegue a un éxito al final del tratamiento. Tenemos algunas consultas, Juana nos escribe y nos pregunta si es que se pueden rectar los dientes a través de otro tratamiento que no utilice los brackets, doctor. Bueno, yo soy de los partidarios de hacer un tratamiento que sea lo más seguro posible y lo más rápido posible. Hay un tratamiento que se utiliza, que antes utilizábamos para levantar mordidas con unas plaquitas de goma que obviamente eso hace, según el estudio que se realizó, se podía realizar la corrección de la malposición dentaria. Pero yo soy Juan Segur, prefiero agarrar y colocar una aparatología que pueda funcionar, que incida, que aplique fuerzas y que estoy seguro de que me va a funcionar al final del plan de tratamiento. ¿Existe? Sí. Pero obviamente que yo lo recomiende, no. Muy bien, esa entonces es la respuesta para nuestra amiga Juana. Tenemos más preguntas. Marco Antonio nos pregunta, ¿qué es la contención en los dientes? Bueno, a nosotros al final del tratamiento de ortodoncia, porque obviamente cuando finalizamos, ya sea en el lapso de tiempo de un año y medio o dos años de tratamiento, colocamos las piecitas en su lugar, pero las piecitas estaban desiguales o torcidas por algún otro tipo de razón. Generalmente se debe a un movimiento muscular. Entonces, al final del tratamiento, nosotros colocamos un aparatito, que es el que evita que los dientecitos traten de volver a lo que eran antes. Esa es la contención en ortodoncia. Entonces, nosotros colocamos este aparatito para tratar de enseñar ya a la musculatura de que no tienen que estar ahí los dientecitos. Y obviamente tratamos de enseñar a la misma musculatura a que trabajen esa posición los dientecitos. Con esta contención evitamos lo que nosotros llamamos la residiva, o sea, el hecho de que traten de volver los dientecitos a lo que eran antes. Entonces, con este aparatito evitamos el desplazamiento de nuevo de las piezas dentarias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Nuestros amigos quienes nos están escribiendo y también se están comunicando con nosotros en este momento, pues recordarles que pueden realizar sus consultas al 214-8440, que pueden también escribirnos al 656-39678. Es el momento de poder despejar nuestras dudas. Y la mejor manera, por supuesto, de tener una edición en cuanto a medicina en nuestros hogares, junto a doctora Villayala. Nos vamos a la pausa, pero recuerde que está invitado a poder comunicarse con nosotros y realizar sus preguntas. Hablamos acerca de ortodoncias en esta primera parte de doctora Villayala, así que recuerde que están todos invitados para poder comunicarse con nosotros y realizar sus preguntas. Tenemos una consulta junto a María. ¿Cómo está? Bienvenida, doctora Villayala. Buenos días, ¿cómo está? Quería hacer una consulta. Adelante. Tengo una hija de 17 años, no ha usado el aparatito de contención. Entonces, quería saber si hay que volver a poner el aparato de ortodoncia, ¿cómo es eso? Bueno, en este caso, que eso es lo más común, que nosotros terminamos el tratamiento de ortodoncia y le entregamos al paciente el aparatito de contención de ortodoncia y el paciente, obviamente, porque no se quiere ver con el aparato de contención, lo deja de utilizar. En ese caso, obviamente, las piecitas tratan de volver a lo que eran antes cuando se ha iniciado el tratamiento de ortodoncia. Obviamente, vuelve a la malposición dentaria. En esos casos, hay que determinar el grado de residiva que ha tenido el paciente. ¿Cuánto ha vuelto a la malposición las piecitas dentarias? Si es individual, si es de una sola pieza o de dos, se puede colocar algún aparatito removible para tratar de corregir este problema. Pero si es muy grande, si es muy marcado el problema, lastimosamente, tiene que volver a utilizar, tenemos que volver a colocar aparatología fija y, obviamente, volver a comenzar el tratamiento de ortodoncia. ¿Es importante no descuidarnos y poder terminar el tratamiento de forma completa, doctor? Siempre hay que terminar las cosas en todo, en general, en la vida, ¿no? Yo creo que debemos terminar las cosas. No termine el tratamiento de ortodoncia cuando nosotros quitamos la aparatología fija porque después pasamos a utilizar una aparatología removible. Obviamente, es menos fastidiosa, menos incómoda, porque, obviamente, es una aparatología que uno la puede quitar. Pero, obviamente, de que tiene que utilizar de manera permanente, la tiene que utilizar. Nosotros, antes de que quitaran a los chicos en la clínica la aparatología fija, les decimos, tiene que utilizar su aparatología removible, tiene que utilizar el aparatito de contención justamente para evitar tener que volver a pasar por este tratamiento. Muchísimas gracias. Gracias, 2-14-84-40. Estamos aguardando sus consultas, 656-39-678. También, en sus mensajes, tenemos una pregunta con qué podría realizar una limpieza diaria contra la placa dentaria y cuál el costo de una limpieza profunda en consultorio. Además, si es que no se podría facilitar su número telefónico y su dirección, tanto del consultorio o tal vez del hospital donde trabaja, nos preguntan. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, nosotros estamos aquí en el consultorio, en la plaza del Estadion, esquina Claudio Pinilla, en Miraflores, con el teléfono del 222-1023 para cualquier consulta. Y bueno, como les había dicho, un control, generalmente nosotros en el control que hacemos cada dos veces al año, lo que hacemos es, obviamente, hacer una limpieza, una limpieza dental profunda. O sea, hay que determinar el tipo de, o sea, hay que ver el tipo de paciente y todo eso para determinar, inclusive, cuánto se le puede cobrar al paciente, ¿no? Porque hay pacientes, obviamente, que son de bajo riesgo y otros que son de alto riesgo, que hay que, inclusive, verlos más a menudo. Y, obviamente, en este tipo de citas, como les digo, además de hacer la limpieza, también se les hace una evaluación para determinar que todas las piecitas estén funcionando bien, que no tengan caries, que no tengan otro tipo de problemas, y, bueno, ya se pueden hacer otro tipo de citas. Tenemos una consulta, Tania está en línea, en línea, bienvenida. Aló, ¿no? Buen día, Tania. Buen día, quería hacer una consulta al doctor. Adelante. Tengo un niño de 12 años. Mi hijito, yo he aparecido los mismos de atrás, doctor. Entonces, los dientes se están empezando a recorrer y los dientes del centro están como abiertos, están separados. Entonces, ¿qué tratamiento yo puedo hacer? Y es necesario ponerle braquen o, si es el aleván, a volver a crecer los dientes, doctor, por favor. Tiene un niño de 11 años, nos decía Tania, ¿no? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias por comunicarte con doctora Viejar. Bueno, esto es bastante frecuente, esto, de la pérdida de las piecitas permanentes en niños, y eso es, la verdad, bastante lamentable. Pero, obviamente, con un buen tratamiento de ortodoncia se puede corregir esto, ya sea, como ella dice, un espaciamiento entre las piecitas que están adelante o en la pérdida de las muelitas, ¿no? Hay que determinar cuánto espacio hay. Esto es, realmente, lo que hacemos es medimos, o sea, con el estudio de modelos determinamos dónde faltan las piecitas, cómo se puede corregir esto, y, obviamente, si se puede subsanar con el tratamiento de ortodoncia. En el caso de que no se pueda subsanar con un tratamiento de ortodoncia, la ausencia, por ser muy grande el espacio, nosotros acurrimos a nuestros amigos, los implantólogos, para que nos puedan colocar las piecitas ausentes. Tenemos más preguntas. Doctor, ¿qué estudios pueden determinar una ortodoncia? Nosotros, como le decía, pedimos, hacemos una historia clínica para valorar al paciente. Segundo, lo que nosotros hacemos, tomamos un par de modelos, tomamos impresiones para tomar unos modelos de yeso y poder estudiarlos estos modelos, ¿no? Podemos ver arriba, abajo, izquierda, derecha, y poderlos jugar nosotros para ver qué tipo de tratamiento le puede convencer. Y, al final, agarramos al paciente y le pedimos un estudio radiográfico, una radiografía, una panorámica y una radiografía del lado de la carita para que podamos determinar y hacer las mediciones correspondientes para determinar el mejor plan de tratamiento para el paciente. ¿Pueden deteriorarse mis dientes con una ortodoncia? Nos pregunta María Juana. Muchísimas gracias por escribirnos. No, porque nosotros utilizamos un método de adherencia de los aparatitos que es bastante, o sea, que no es invasivo, no es destructivo, es solamente adhesivo, entonces no dañamos la estructura de las piecitas dentarias, entonces no hay ningún tipo de riesgo que pueda pasar eso. Muy bien, entonces la respuesta para nuestros amigos y amigas quienes nos escriben al 656-39-678. Quiero recordarles que también se pueden comunicar al 214-84-40 vía telefónica y poder realizar también sus preguntas. Estamos hablando de ortodoncias junto al doctor odontólogo Ronald Vaya. Seguramente muchos en casa tienen esta pregunta, doctor. ¿Será que es doloroso un tratamiento que tiene relación con una ortodoncia? Doloroso no creo, o sea, pero sí es un poco molestoso, generalmente las primeras dos semanas del tratamiento. Nosotros instalamos los aparatitos, imagínense un dientecito que está tranquilito en la boca, que no tiene ningún tipo de presión y de repente nosotros estamos incidiendo una presión constante con este mismo dientecito 24 horas al día, 7 días a la semana, entonces esta posición obviamente empieza a variar y empieza a cambiar. Entonces ese inicio de esta adaptación que nosotros tenemos como seres humanos a este tipo de tratamiento molesta, incomoda. Pero como le digo, estamos hablando de un tratamiento que más o menos dura aproximadamente dos años. Y si yo le estoy diciendo que va a tener molestias durante las primeras dos semanas, no es nada en relación al beneficio. Y también uno se acostumbra, ¿no? Eso es lo que pasa, esa es la adaptación que uno tiene, ¿no? O sea, uno que se acostumbra es la adaptación que realiza a la aparatología. Porque generalmente un dolor es una respuesta patológica a algo, o sea, algo que me está doliendo es por algo malo que me está pasando. Esto es solamente una adaptación a una presión constante que se esté ejerciendo. A las dos semanas pasa las molestias y se acabó. Durante los dos años del procedimiento pasan inadvertidos. Tenemos otra pregunta. Marta está en línea. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días. Quería primeramente felicitar al programa y al doctor. Gracias, Marta. Y no sé si me puedo salir del tema. Con toda confianza, Marta. Yo quería que me hable de... Sé que el doctor hace excelentes implantologías. Y el tema sería ese. Quería saber si me pueden hacer implantología de cuatro dientes. Cuatro dientes. ¿Son seguiditos, Marta, los dientes? No, saltados. ¿Y hace cuánto tiempo los habría perdido? Hace mucho tiempo ya, unos tres años tal vez. ¿Y hasta ahora no se habría realizado ningún otro tratamiento? No, no, nada. Perfecto. Muchísimas gracias, Marta, por comunicarse con nosotros, doctor. Ya. Mira, en este tipo de casos, nosotros, en cuanto a la parte de implantología, nosotros solicitamos también otro tipo de estudios para determinar, porque la parte de implantología, para empezar, es bastante costosa. Entonces, como es costoso el tratamiento, nosotros tenemos que estar en un 100% seguros de que la paratología que utilizamos, o sea, los implantes, sea lo más segura y, obviamente, garanticemos al 100% la funcionalidad de la paratología. Entonces, pedimos, ya sea una radiografía panorámica inicial y, probablemente, una tomografía para determinar el espesor, el ancho, el volumen del soporte óseo que se requiere para que este aparatito, para que este implante, ese tornilito que colocamos al hueso, pueda entrar y, obviamente, no haya ningún margen de fracaso. Entonces, lo interesante sería poder pedir a la señora que pueda, o sea, haga tomar y hacer una radiografía, como digo, panorámica inicial, probablemente una tomografía para determinar estos aspectos y, obviamente, se pueda hacer subsanar el problema, ¿no? O sea, determinar si el paciente es candidato o no para este tipo de tratamiento. Ahí está, entonces, la respuesta para nuestra amiga. Tenemos otra consulta, Reina. ¿Cómo está? Bienvenida, doctora Villayala. Hola, buenos días. Buenos días. Quería hacer una consultita, por favor. Les permite a todas las consultas. Adelante. Mi hijo, a los 13 años, ha usado brackets por la mordida que tenía. Tenía la mordida superpuesta, que es la de arriba, sobre la de abajo. Ahora tiene 16 y sus dientes de abajo están desordenados. O sea, se le está presentando ese problema. No sé si puede volver a usar los brackets. Sería posible. Y la segunda consultita es que yo hago mucho movimiento de la boca en la noche y me duele mucho la mandíbula. ¿Hay alguna cosa para descansar? O sea, eso, para dormir, las gomitas, no sé qué. Sí. Por favor, doctora, gracias. Ya. En ambos casos, ¿no? Otro caso frecuente, que pasa que nosotros terminamos un tratamiento de ortodoncia, dejamos las mesitas alineadas, y a pesar de eso, surge el hecho de que a veces los dientecitos empiezan a otra vez a ponerse chuequitos, ¿no? Generalmente esto se debe a que a veces después del tratamiento de ortodoncia nosotros tenemos que determinar la extracción o no de las molitas del juicio. A veces las molitas del juicio, como ya a veces no hay espacio para que puedan salir, estas molitas empiezan a empujar los demás dientecitos. Entonces, empiezan a piñar los dientecitos y obviamente vuelven a malposición dentaria. Había que haber determinado, había que determinar en este caso si tiene o no las molitas del juicio. Si las tiene, obviamente quitarlas y en ese caso, obviamente, de nuevo utilizar la aparatología. En la segunda pregunta que me hizo la señora acerca de un aparatito, si existen, nosotros utilizamos unas placas que se llaman unas placas muy relajantes, justamente para pacientes, lastimosamente ahora con el trajín de la vida que llevamos, que llevamos todas las personas y por el estrés que tenemos, tenemos a tener una condición que se llama el bruxismo, que es el apretamiento y el rechinamiento de los dientes. Esto agarramos, nosotros tratamos de buscar una manera de aliviar nuestra tensión nerviosa y lastimosamente donde vamos a derivar este problema es a nivel dentario. Entonces, nosotros lo que agarramos, apretamos los dientecitos o estamos agarrando y estamos como que masticando toda la noche. Un signo clásico de este tipo de problemas es que despertamos en la mañana y estamos como cansados como si hubieras mastico chicle toda la noche, que eso es lo que hacemos. Obviamente, y lo que nosotros hacemos es, nosotros lastimosamente como profesionales dentales, no podemos solucionar este problema porque es un problema psíquico. Lo que nosotros hacemos es tratar de evitar el daño a las piezas dentarias, eso es lo que nos corresponde. Entonces, lo que nosotros agarramos es colocar una plaquita de goma justamente para evitar que haya este tipo de desgaste. Imagínate, nosotros, los seres humanos, hay un contacto diario entre los dientecitos más o menos, hablando de todo el día, con lo que comemos y todo, aproximadamente de 17 minutos todo el día, nada más. Pero las personas que tendemos a apretar los dientecitos, tenemos un contacto diario aproximadamente de 4 a 6 horas. Entonces, te imaginas la desventaja que tenemos con relación a las personas normales. O sea, el grado de desgaste es mucho mayor. Entonces, los dientecitos se empiezan a gastar, empecemos a perder las cúspides, empezamos a tener un desgaste mayor en los dientecitos y obviamente eso implica mayores problemas en el futuro. Como les decía, nosotros agarramos, colocamos esta plaquita para evitar este desgaste, no importa, les digo, desgástense la goma, destruyan la goma, no interesa. Y al fin y al cabo nos mandamos a hacer otro. Es importante cuidar en este caso nuestros dientes. Es importante. Doctor, tenemos una consulta, no sé si sigue en línea, Lourdes. Buen día. Gracias por esperarnos, Lourdes. Adelante. Bueno, doctor, quería hacer la siguiente consulta, por favor. Yo tengo un hijo de 18 años con quien fuimos a consulta a un ortodoncista porque vimos la necesidad. Lamentablemente, pues, el especialista en este caso nos dijo que a estas alturas, digamos, era necesaria una cirugía y no era adecuada la ortodoncia. Entonces, nos explicaron que había un tanto de riesgo y demás, pues, precisamente la magnitud, tal vez, de la complicación que presenta mi hijo actualmente. Nos dijeron que había la parte inferior de los dientes, o sea, estaba la mandíbula, en este caso, estaba creciendo bastante, indicó el doctor, y que, pues, no era posible el tratamiento de ortodoncia. Entonces, previo, por supuesto, tenían que hacerle la cirugía. Fui a consultar a varios hospitales, clínicas y demás, y me dijeron que acá en La Paz, por lo menos, no contamos con especialistas para que realicen la cirugía. Entonces, nos recomendaron a Cochabamba, Santa Cruz, algunos nombres y demás. De todas maneras, doctor, consultamos a otros ortodoncistas también, quienes nos dijeron que sí existía la posibilidad de que la ortodoncia no iba a generar mayor complicación. ¿Qué me sugiere, doctor? En sí, digamos, entiendo que no puede determinar un diagnóstico con solamente una aclaración verbal, sino más bien, tal vez, observar el caso específico de mi hijo. En este caso, mi hijo está estudiando en el interior y me resulta un tanto complicado, doctor, y me dijeron que incluso la cirugía es bastante costosa. ¿Qué me recomendaría, doctor? Gracias, Lourdes, por comunicarse con nosotros. Mire, hay ciertos casos, lastimosamente, como le decía, que no se pueden corregir, porque tienen un componente a veces más esqueletal que el mismo dentario. Se explica que la masa, o sea, ha crecido en una proporción que no debe haber crecido, o probablemente por herencia de que algún pariente ha tenido ese tipo de problema. Ciertos casos, obviamente, sí se sugiere la cirugía, que sí se hace en La Paz, o sea, no hay ningún problema. Hay varios cirujanos aquí en La Paz que hacen ese tipo de cirugías, pero habría que analizar, si es lo que es el caso que dice, que ya ha consultado a varios profesionales y que ya le han dado el pronóstico de este tipo de casos, probablemente sí requiera un tratamiento de cirugía. Doctor, ¿hasta qué edad se puede realizar una persona, una ortodoncia? Es una de las preguntas que nos hacen nuestros amigos. Como hemos dicho, no hay una edad, no hay una edad tope, no hay un límite para ese tipo de tratamiento. Hay pacientes que tengo, que tengan 40 años, que tienen 50 años, que están usando aparatología. No es común ver pacientes mayores con aparatología, pero sí hay pacientes que utilizan. O sea, no hay un límite de edad para hacer un tratamiento de ortodoncia. Cerramos esta primera parte, doctora Villayala, con las recomendaciones debidas, doctor. Como la clásica recomendación que siempre hacemos todos los dentistas, sería bueno que acudan a su dentista por lo menos dos veces al año, para que podamos saber y nosotros podamos salir de la duda de que toda la salud en nuestra boquita está funcionando bien. 222-1023 es el número de su consultorio para que nuestros amigos puedan buscarlo y acudir, por supuesto, para poder tener un diagnóstico y saber si se puede realizar una ortodoncia o no. Claro que sí, así es. Perfecto, espero que se haya sentido cómodo, doctor. Lo esperamos en una nueva ocasión y en una nueva sesión de doctora Villayala. Listo, bueno, me ha encantado más bien de estar con ustedes, cuando ustedes quieran, estamos aquí para volver. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa en doctora Villayala, después vamos a estar hablando acerca de cicatrices en la piel, junto al doctor Johnny de la Riva, así que vamos a estar aguardando, por supuesto, cada una de sus consultas. Ya volvemos. Hacemos esta segunda parte de doctora Villayala, recuerde que puede comunicarse con nosotros, 2-14-84-46-56-39-678, estamos con uno de nuestros queridos doctores, por supuesto, y sé que cada uno de ustedes tiene una pregunta porque vamos a hablar acerca de cicatrices en la piel. ¿Cómo ha estado, doctor? Hablamos del doctor Johnny de la Riva. Bienvenido a doctora Villayala. Karen, muy buenos días y buenos días a todos los televidentes. Hoy vamos a hablar tal vez de un tema muy importante, las cicatrices. ¿Qué hacer cuando uno se hace una herida? Es una cosa que a veces uno le pesca desprevenido, Karen, y uno no sabe qué hacer, acude al médico a veces cuando ya es tarde, cuando la cicatriz se ha formado, entonces todas sus dudas hoy día lo vamos a resolver. Además, existen muchos mitos justamente en cuanto a la cicatrización, doctor. Por supuesto. Iniciamos entonces esta parte de doctora Villayala, mostrándoles esta pequeña introducción. La cicatrización es un proceso biológico mediante el cual los tejidos vivos reparan sus heridas, dejando para el caso de las heridas cutáneas una cicatriz que puede ser estética o inestética. Cuando una persona sufre una herida en el proceso de reparación, se llevan a cabo una serie de complejas reacciones bioquímicas que suceden para reparar el daño. Estos fenómenos ocurren con cierto solapamiento temporal y pueden ser divididos para su estudio en las siguientes fases, inflamatoria, proliferativa y de remodelación. Algunos autores consideran que la cicatrización ocurre en cuatro o más etapas, si se subdivide en las fases inflamatorias o de proliferación en pasos intermedios. Una herida es una ruptura o abertura en la piel. La piel protege el cuerpo de los microbios. Cuando la piel se rompe, incluso durante una cirugía, los microbios pueden ingresar y causar infección. Las heridas ocurren a menudo a causa de un accidente o lesión. Los cipos de heridas abarcan cortaduras, raspaduras, heridas punzantes, quemaduras y úlceras de decúbito. Una herida puede ser lisa o áspera y también pueden estar cerca de la superficie de la piel o ser más profundas. Cicatrices en la piel es el tema que estamos abarcando en esta segunda parte de Doctora Vía Yala. Les invitamos nuevamente a comunicarse con nosotros, 214-8440, realizar sus consultas al 656-39-678. Doctor, complementamos. ¿Qué son las cicatrices? Bueno, en realidad, Karen, las cicatrices es el proceso final de la reparación que hace nuestro organismo frente a una herida que se ha dado dependiendo el tiempo. Entonces, nuestro cuerpo trata de repararlo. Es por eso que en el momento de tratar una cicatriz, tenemos que ver no solamente qué es lo que se ha hecho al principio, cómo se la ha tratado, cómo se la ha curado, sino también tenemos que ver cómo nuestro organismo responde de manera diferente al proceso de reparación. Hay gente que tiene una mala cicatrización, por ende, da lugar a la formación de cicatrices, queloides, que es muy común. Mucha gente ha escuchado hablar de las cicatrices queloides. Y hay otra gente que tiene muy buena cicatrización en el proceso de reparación, que casi después de haberse hecho una herida, casi no se nota. ¿De qué dependen esos casos, doctor? Los procesos de reparación dependen mucho, o sea, de cada persona, y también tiene que ver, ahí está la genética envuelta. Hay células, que son los fibroblastos, que en muchas ocasiones cuando se hace una herida, este proceso de reparación inmediata que el cuerpo quiere hacer hace que se sobrepongan y no tenga una buena cicatrización. Por el contrario, hay otras personas que realmente el proceso de reparación es excelente, entonces no podemos decir, este es el tratamiento ideal para todos, no podemos generalizar, pero tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo al hacer los primeros auxilios cuando uno se hace una herida. Los tipos de heridas, doctor, también es importante primero saber cuáles son esos tipos de heridas y si es que puede influir en la cicatrización. Por supuesto, tenemos las heridas superficiales, que son, por ejemplo, las escoriaciones, la cortadura con algún objeto punzante, que van a ser superficiales, que no han llegado a la parte profunda de la piel. Y las heridas profundas, que ya son abiertas, que tienen que ser tratadas por especialistas. Dentro de las heridas superficiales, Karen, por ejemplo, yo veo muchas heridas por rascado. Es muy frecuente, principalmente llegan pacientes a la consulta, pacientes masculinos, donde la pareja o las mujeres van directo a la cara y les clavan las uñas. Ese tipo de heridas, dependiendo del tipo de cicatrización de la persona, puede quedar para toda la vida. Una cicatriz por rascado hay que tomar en cuenta y hay que tener mucho cuidado. Evidentemente tenemos que concientizar a toda la población cuando hay esos momentos de ira, de frustración, tratar de controlarse porque muchas veces este tipo de heridas dan lugar a procesos judiciales. Viene el paciente pidiendo un informe para el médico forense, me pide un informe donde él me dice, me tiene que garantizar que esto va a desaparecer. Y no es así. Ese tipo de heridas pueden permanecer toda la vida. Imagínense, llevar a un proceso judicial, eso puede durar años, y es muy complicado para las personas. Entonces, el día de hoy tenemos que concientizar a la población. A veces en broma yo les digo a mis pacientes cuando la esposa les rasca, les digo, prefiero que lo agarre a golpes, así, con la mano cerrada a que lo rasque. Porque hay reincidentes, Karen, te digo que pacientes vienen cada vez rascados y vienen otra vez a la consulta. Entonces, tenemos que hablar mucho de la no violencia. Entonces, creo que este programa nos va a servir mucho, concientizar tanto hombres como mujeres, que esto puede traer consecuencias graves. Es importante no causar este tipo de marcas en la piel de nadie, pero tampoco provocarlas en todo caso, ¿no? Por supuesto. Porque me imagino, por ejemplo, podría darse el caso de que alguna persona lo estén asaltando, la estén asaltando en la calle, y bueno, la reacción podría ser justamente como un arma de defensa a las uñas. Claro. Y es otra de las recomendaciones también importantes, porque te digo, Karen, yo veo mucho este tema. Otra de las recomendaciones, cuando están siendo asaltadas, principalmente a los jóvenes, los jóvenes que son tal vez, tal vez son hormonales y quieren reaccionar y defender, o tal vez salven algún arte marcial, alguna cosa, puede sufrir consecuencias definitivas. Denle el celular, la cartera, al fin y al cabo son cosas materiales, pero muchas veces, por no dar esa cartera, por no dar ese celular, llegan a tener heridas que son definitivas. Ponen en riesgo, además, de su vida. ¿Los tipos de cicatrices, doctor? Bueno, tenemos cicatrices, primero, las cicatrices hipertróficas, que son las cicatrices sobre elevadas, tenemos las cicatrices atróficas, que son cicatrices deprimidas por pérdida de tejido, y tenemos las cicatrices queloides, donde hay un exceso de proliferación de tejido y van a sobrelevarse y van a ir creciendo. Es importante tratar ese tipo de cicatrices queloides porque depende uno el lugar donde se hayan hecho. Hay personas que tienen tendencia a formar queloide en la cara, donde es un lugar que no es muy frecuente. El lugar del queloide es mucho más frecuente en el pecho, en la espalda, en el hombro, donde hay más, donde existen mayores células llamados fibroblastos, que pueden hacer que la cicatriz se levante. Pero también en la cara puede existir la formación de cicatrices. Es que lo eres. Tenemos una consulta. Noelia está en línea. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, felicidades por el programa. Quiero, por favor, hacer una consulta con el especialista. Adelante, Noelia. Doctor, ¿cuál beneficioso es utilizar esta tan publicitada baba de caracol? ¿Y en qué casos, si es que es recomendable, se puede utilizar? Gracias. Gracias, Noelia, por comunicarse con nosotros. Muy buena pregunta. Aquí podríamos aprovechar para hablar un poquito de esos mitos, doctor. ¿Le parece? Por supuesto que sí. Tenemos en el mercado, y a veces, y eso es lo que quiero concientizar a la gente, ¿no? Existen propagandas, como dice la baba de caracol, el cicatricure, que tienen propiedades mágicas. Mucha gente ya, primero usa eso antes de acudir al especialista. Entonces, tenemos que determinar realmente qué tipo de cicatriz es la importante, digamos, que necesitamos utilizar ese tipo de productos. Porque no todas las cicatrices tienen que ser, por ejemplo, tratadas con ese tipo de productos. Y mucha gente dice, ah, no, me he hecho esta herida. Lo primero que hacen, cicatricure, baba de caracol y todo. Y muchas veces puede entorpecer el tratamiento. Entonces, es importante primero determinar la gravedad del asunto. Si vemos que realmente es una herida que está abierta, que sangra bastante, acudamos al centro médico o acudamos al especialista indicado, donde va a realizar un tratamiento adecuado. Y posteriormente, existe tecnología, existe tratamientos tópicos en base a cremas, para ayudar a restaurar. Pero, ojo, cicatriz es cicatriz, Karen. Las cicatrices no desaparecen. Pueden mejorar, pueden mimetizarse con el tiempo, pero van a permanecer para toda la vida. Algunas recetas caseras, por así denominarlas, doctor, que tal vez se convierten en mitos con el tiempo. Nos referimos, por ejemplo, a la telita de huevo, a la polilla. He escuchado que hay personas que, por ejemplo, se ponen polilla. Hay otras que dicen que la saliva de un animalito, por ejemplo, de un perrito, podría ayudar a cicatrizar una herida. ¿Esto podría llegar a ser cierto? En cierto tipo de heridas, a veces cuando existe, digamos, una herida pequeña, superficial, hasta sí es recomendable utilizar la clara de huevo, porque va a actuar como un aislante. Va a actuar, porque la clarita de huevo se endura y actúa como un aislante, como un pegamento, para que la herida no se abra y no se complique. Pero ya cuando la herida es profunda, la clarita de huevo no sirve para nada. Entonces, bueno, no soy partidario de la polilla, también he escuchado mucho. Hay ciertos efectos benéficos, entre comillas. Ahora, digamos, la lamida de la saliva de un animal puede causar una infección en la herida, porque en realidad la saliva le ayuda mucho a la mascota, al animal, porque ellos se curan así. Ellos no, muchas veces se hacen heridas, cicatrices, entonces la saliva tiene ciertas propiedades, pero en ocasiones es solamente para la mascota. Para el ser humano le puede causar una infección y puede empeorar el asunto de la herida, formando una cicatriz cada vez mayor. Muchísimas gracias, doctor. Importante la recomendación en casa. Para quienes a veces creemos que estos mitos podrían funcionarnos cuando nos hacemos una herida y esperamos que cicatrice de manera pronta, 2-14-84-40 y 6-56-39-678. Ya estamos en los últimos minutos de Doctora Villala. Hacemos una pausa. Ya retornamos. Regresamos con más en Doctora Villala. Tenemos una consulta junto a Zoraida. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Una consultita, doctor. Quería saber, mi hijo se ha hecho entrar una, parece que le entra una estillita hace unos dos meses y ahora se ha vuelto como un callito, como un abeduguito, callito parece en ese lugar. Y le incomoda al caminar ese en el dedo gordo. ¿Y qué puedo hacer? Muchas gracias, Zoraida, por realizar su consultado. Bueno, Zoraida, hay una cosa muy importante en ese sentido. Cuando entran cuerpos extraños, ya sea astillas, vidrio o cualquier otro material, puede formarse lo que se denominan granulomas de cuerpo extraño, incomodar en la locomoción, aumentar de tamaño, crecer. Es importante que acude al especialista para que vea si es posible retirar eso que le está molestando. Muchas veces el cuerpo no lo puede absorber, no lo puede expulsar. Entonces, cuando ya incomoda en la locomoción, necesariamente tiene que acudir al especialista porque ahí es donde tenemos que determinar qué es lo que está sucediendo, hasta dónde ha entrado y qué es lo que está causando ese tipo de lesiones. Tal vez necesitaría una microcirugía. Sí, una microcirugía que es bastante sencilla, digamos, sacar cuerpos extraños. Muchas veces no se requiere ni siquiera anestesia local porque si existe una puntita, nosotros utilizamos un microscopio especial y sacamos y no es un procedimiento difícil. Pero ahora, si está incomodando, muchas veces eso puede progresar y puede complicarse a la larga. Soray, entonces no se tiene que descuidar la recomendación de nuestro especialista para que usted pueda llevarlo a su niño y así poder realizarle el tratamiento adecuado. Tenemos algunas consultas, doctora, si un mes me quemé la cara con un poquito de aceite. Dice que tiene una pequeña quemadura, pero está tardando mucho en perderse. Estoy usando Vagoder crema. ¿Eso estaría bien? Bueno, sí, el Vagoder es una crema reestructurante de la barrera cutánea. Nos ayuda en los procesos de cicatrización. Pero hay que dejar una cosa clara. Muchas veces las cicatrices por quemaduras y todo tardan años en desaparecer. Uno, tenemos que tener paciencia, tenemos que dar el tratamiento adecuado al tipo de cicatriz y por lo general no exponerlas al sol. Tenemos que cuidar mucho del sol para que ese proceso de reparación que va a depender de cada paciente sea efectivo en ese tipo de cicatrices. Y por lo general, dependiendo la profundidad o el tamaño de la cicatriz, es la que va a ver si va a permanecer ahí o va a ir desapareciendo gradualmente con el tiempo. Tenemos otra consulta. Raúl está en línea. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Karen. Buenos días al doctor. Adelante, Raúl, con su pregunta. Sí, quiero hacer la siguiente pregunta, por favor, al doctor. Es sobre el... Hay una pomada que sale por la televisión, se llama Cicatricur. Es el control de caídas de párpados. Mire, ya me he comprado dos y hasta ahora nada. No tengo ningún resultado y voy gastando bastante en estas cremas. ¿Qué me puede decir, doctor, por favor? Gracias, Raúl, por comunicarme con nosotros. Bueno, Raúl, ¿qué le puedo decir? Además, el precio, doctor, tienen un precio alto este tipo de tratamientos en cuanto a cremas. Quiero comentarles una cosa en relación a... no tengo ningún conflicto de intereses. Simplemente es orientar a la población en general. Cicatricur es un producto que está siendo prohibido en muchos países. Uno por la mala información y la propaganda engañosa, porque sí existe una propaganda engañosa. Cuando vemos que el niño se cae y que si no le ponía Cicatricur, la cicatriz iba a permanecer de por vida. Entonces, son propagandas engañosas. Y no lo va a ver. Si existe una caída del párpado, necesariamente en muchas ocasiones, eso ya es una corrección quirúrgica. No nos olvidemos que el tiempo va pasando en todos y tenemos una laxitud de la piel. Y eso se traduce con el descolgamiento de ciertas estructuras. Se caen los párpados, va comenzando a caerse ciertas estructuras musculares. Es por eso que, por ejemplo, los surcos nasogenianos van acentuándose. La gente dice, ¿no? Se está profundizando mi surco, necesito un tratamiento, ya me he puesto muchas cremas y nada. La solución para el rejuvenecimiento o la mejoría en estos casos no son las cremas. Las cremas simplemente van a ser coadyuvantes en cierto tipo de alteraciones. Pero tengamos cuidado, digamos, de comprar porque no son productos baratos. Y a veces uno comete el error de comprar y después, como dice, ya ha comprado dos. Dos y ningún resultado. Ningún resultado. Entonces, creo que debería consultar al especialista para ver que realmente qué es lo que necesita y qué es lo que quiere o qué es lo que espera la persona. Porque a veces también es muy importante ver la expectativa del paciente, Karen. Hay gente que dice, ah, yo quiero rejuvenecer 20 años, cosa que me parece imposible. Hoy en día sí existen tratamientos de rejuvenecimiento donde una persona puede aparentar 10 a 15 años menos, pero con un total cambio de estilo de vida, alimentación, ver la parte, estudios genéticos alimentarios. Entonces, es un proceso que aquí en Bolivia todavía no se lo está haciendo. Además, aproximadamente cuesta 7 mil dólares al mes hacer uno de estos tratamientos. Lo hacen muchos artistas, ya, donde tienen las condiciones económicas, pero tenemos que privarnos de muchas cosas. Doctor, tenemos una llamada telefónica. Susana está en línea. Gracias por aguardarnos. Buen día. Buen día. Quiero hacer dos consultas. Adelante, Susana. Una es que tengo una especie de granito, me sale donde el ojo, en la punta del ojo. Yo ya fui donde su papá, donde John, yo me atendía con él. Y justamente fui para que me saque esa bolita porque es al lado del ojo. Y es feo. Entonces, me puso la anestesia para quererme cortar, pero desapareció. Y así, sale. Y bueno, y ella ha tomado eso de agarro y me hago pinchar eso. Parece que es una bolita adentro que cuando se le pincha, se revienta. Entonces, pero vuelve a salir y vuelve a salir. ¿Qué puedo hacer con eso? Bueno, mi estimada televidente, existen muchas veces glándulas ectópicas que salen. Ella dice, pincha un poquito la anestesia, desaparece, pero son glándulas que están afuera. Cuando no existe un tratamiento definitivo, tal vez podríamos ver un tratamiento con el láser, que el láser es mucho más selectivo. Vamos directo a la glándula y evitamos que esto salga continuamente. Es un tratamiento delicado al estar cerca del ojo, pero tampoco es un tratamiento, es una complicación, no es algo que le va a perjudicar. Entonces, si continúa eso, podemos hacer un tratamiento con láser para cauterizar directamente la glándula para que esto no vuelva a aparecer. Tenemos una consulta. Hola, buen día. Una pregunta, doctor. Quiero saber si usted hace la operación de peeling facial, o sea, suspender la piel del rostro. Quiero hacerme y me recomendaron a usted. Tengo 50 años. Por favor, muchísimas gracias por escribir. Bueno, ese procedimiento se llama lifting facial. Es un levantamiento de todas las estructuras musculares que con el tiempo se va cayendo. Se hace una incisión por delante del pabellón auricular, se abre la piel, ya ahí exponemos todos los músculos faciales y el sistema músculo aponeurótico, así se lo denomina. Es donde tenemos que suturar por dentro para hacer un levantamiento. Sí, lo realizó, lo hacemos con láser. Hoy en día, este tratamiento se ha vuelto ambulatorio. Ya no necesitamos anestesia general, no necesitamos que el paciente esté internado, no se le deja drenajes. Entonces, la tecnología nos ayuda mucho en estos casos y los resultados son bastante buenos. Pero, ojo, tenemos que saber indicar cuándo un paciente necesita un lifting facial y cuándo puede ser tratado simplemente con algunos otros procedimientos que van a detener temporalmente el paso del tiempo. Doctor, vamos cerrando. Ya no nos queda mucho tiempo, pero tenemos una consulta acerca del tiempo de tratamiento. En el caso de un niño, por ejemplo, que tiene una cicatriz en el rostro debido a una caída. Bueno, hay una cosa muy importante porque sí atiendo bastantes niños, que el papá viene con la idea de que le haga láser para que esa cicatriz desaparezca. Evidentemente, los primeros auxilios son determinantes. Tenemos que ver cómo ha sido suturada la herida, si es necesario rehacerla. Por eso, la recomendación más importante a los padres cuando haya ese tipo de accidentes, acudan al especialista donde les va a hacer un procedimiento quirúrgico, tal vez con un hilo más fino, una mejor técnica, donde podamos posteriormente utilizar tecnología para mejorar esa cicatriz. No nos olvidemos que el lugar de la herida va a depender mucho también de la cicatrización. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, no exponerlos al sol. En los primeros días la dieta tiene que ser blanca porque el proceso de cicatrización es bastante complejo y difiere de persona a persona. Vamos a dar respuesta a esta última consulta. Carmen está en línea. Bienvenida. Buen día. Quería hacer una consulta. Adelante. Vitíligo, yo tengo vitíligo aquí en el cuello, me salió. Y si hay cura para eso, porque hace tiempo, ya hace dos años que tengo, no, estoy con algunos medicamentos que me dan, me dicen, esto va a ser bien, esto va a ser bien, pero no me avanza, pero tampoco se me pierde. Yo quisiera saber si realmente se puede hacer perder, si tiene remedio o no. Son chiquitos, no es muy grande, pero molesta porque uno cuando quiere tener escotado o algo, no, no, se ve antiestético, no me gusta. Por favor, doctor, si usted puede darme una respuesta. Por supuesto. El vitíligo es una enfermedad muy compleja. Tiene un origen inmunológico. Varía de persona a persona. A una persona empezamos el tratamiento, puede ser a los 10 días pueden desaparecer las manchas y en otras personas puede terminar años y no desaparecer. Entonces, es importante tratar el vitíligo de una manera médica. Ojo, no creo en esas cremas milagrosas que anuncian en el internet, en el Facebook, que por fin se ha descubierto la cura del vitíligo. Hoy en día todavía no se ha descubierto una cura real sobre el vitíligo. Pues se puede estimular la pigmentación, se puede hacer cirugía de trasplante de melanocitos, pero para tratar el vitíligo tiene que ser desde el punto de vista médico. Hay que ver el sistema inmunológico, la glándula tiroides y diversos factores para tratar esta enfermedad que es muy importante, sobre todo que no avance. Muchas veces logramos detener y tenemos que estar tranquilos, pero no tenemos que dejar que avance. Doctor, llegó la hora de despedirnos. Doctora Villayala, le pido por favor nos diga dónde podemos comunicarnos con usted, el número de su consultorio, el 244-0255. También nos podemos comunicar al... Al 765-05669, estamos ubicados en la avenida 6 de agosto, casi esquina Pedro Salazar, en el edificio Los Jardines, en el primer piso. Muchísimas gracias, lo esperamos en una nueva sesión de Doctora Villayala. Muchas gracias, Karen, y a todos los televidentes que esperan haber compartido un poco de los conocimientos y dar los mejores consejos en estos primeros auxilios que son las cicatrices. Muchísimas gracias, gracias también a nuestros amigos de Bolivia por comunicarse con nosotros. Ahora los dejamos en compañía de Villayala reporta. Mañana tenemos una cita a las 8 en Punto de la Mañana junto a Doctora Villayala. Chao.